Venimos con un año atípico, el año pasado fue un año espectacular, donde el maní tuvo unos buenos rindes, fue como todo, muy bueno, y este año también se avecina linda cosecha, así que bueno, estamos también con muy buenas ventas, todas las máquinas que pudimos entrar al país las vendimos, estamos entregando, acá a mi espalda estamos con la última cosechadora ya lista para salir a probar, es la última que falta regular, y bueno, se espera, ya faltan pocos días para empezar la cosecha, así que vamos a ver cómo podemos afrontar esta cosecha 2021, y también siempre con la meta de seguir apoyando al productor y siempre estando ahí al lado. ¿Soporte técnico y repuesto para Colombo? Todo, este año nos hemos preparado, sabíamos que viene una cosecha, puede ser, digamos, el año pasado la cosecha fue como más leve porque no se avecinaron lluvias, este año estamos con algunos ítems ahí preocupados por algunas lluvias que van a complicar la trilla, donde cuando pasa eso, el productor necesita más apoyo y más repuesto. Bueno, nosotros ya estamos preparados para eso. Recordemos locales de venta en Uncativo y también representante en Jesús María. Sí, nosotros el año pasado pudimos ampliarnos para aquellos lados, tenemos la sucursal en Uncativo, y bueno, en Jesús María también estamos con un vendedor que también está asistiendo a esa zona y bueno, esperando todos ansiosos la trilla de este año.